¡Niño! ¡Niño! ¡Infertil! ¡Infertil, amor! ¿Pero esto tiene que ser una broma? No, amor. Resulta que me hicieron exámenes y... aquí están los resultados. Soy infertil, así que... lo que sea que tienes ahí, no es mi hijo. No, pero... Y todos ustedes váyanse de mi casa, que la pista se acabó. Esteban, dime que esto es una broma. No es una broma, Verónica. Sus padres están furiosos. Señor Fernández, por favor, dígales que no se vayan. ¿Por qué? Dame una verdadera razón para detenerlos. ¿O qué quieren? ¿Que se burlen de nosotros? Mira, Verónica, esto es una verdadera vergüenza lo que tú has causado en esta familia. ¡Una verdadera vergüenza! ¿De qué yo estoy diciendo la verdad? El papá es su hijo. Seguramente te embarazaste de otro y tenías temor que nos enteráramos, ¿verdad? Tienes miedo de irte a la calle sin dinero. Pero tenías razón, mi reina. Te vas a ir ahora mismo a la calle. Mira, en esta familia toleramos cualquier cosa. Pero la traición nunca. Así que acabo de ordenar que recojan todas tus cosas para que te vayas de esta casa y se termine tu teatro. ¿Ok? Así que retírate. Ven conmigo. ¿Qué está pasando, Verónica? Tienes que buscar al verdadero padre del niño. El verdadero padre del niño es Esteban. Permiso. Le traje el agua, señor. Gracias. Gracias. Somos amigas desde Kinder. A mí me puedes confiar lo que sea. Pero es que la verdad, Esteban es el único hombre con el que yo he estado. Él es el padre de mi bebé. Está bien, te creo. Pero la familia de Esteban no te va a creer. Pero es que, ¿qué puedo hacer? No sé, tal vez te van a echar a la calle. Tal vez no es demasiado tarde para que te deshagas del bebé. No. Yo, yo no pienso hacer eso. Aunque me quede en la calle, yo, yo pienso tener a mi bebé. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Me dijiste que no era tu hijo. Pero cálmate. Me van a ver, cálmate. Ve, si es mi hijo o no es mi hijo. No me importa, igual me da. Acabas de hablar con Verónica y me dijo que eres el único hombre con que has estado. Pero yo también pudiera decir que Verónica es la única mujer con la que he estado. Y tú sabes que eso es mentira. Ya para, la van a echar a la calle con tu hijo. No sería ni el primero ni el último. ¿Ni el primero? En la universidad yo me divertí muchísimo, ¿sabes? ¿Así hablas de tu hijo? Escúchame, Victoria. Si Verónica se va con mi hijo, con mi supuesto hijo, ella se va a querer llevar la mitad de todo lo que yo tengo. Y eso nos va a poner en la calle a los dos. Eso es lo que tú quieres. ¿A mí qué me importa el dinero? Tú y yo podemos salir adelante trabajando. Claro. Yo sé muy bien que a la primera que se acabe el dinero tú te vas a ir. Como se van todas. O sea que entre Verónica, el dinero y yo, tú prefieres el dinero. Por supuesto. ¿Quieres que te diga mentira? No voy a permitir que hagas esto. Escúchame muy bien, tú. Tú sabías de todo el plan. Sabías del pastel. Sabías de la prueba laboratorio. Y no hiciste nada. Yo pensé que no era tu hijo. Tú escogiste un bando. Y es muy tarde para que cambie de parecer. ¿Viste? Hiciste lo correcto, hijo. En esta casa, hijo, toleramos cualquier cosa. Menos la traición. Esteban, no sé qué es lo que está pasando, pero podemos arreglarlo. Cállate la boca. Tenme adiente, que no te quiero ver más. Señor y señora Fernández, les quiero pedir disculpas por todo esto lo que está pasando y espero no estén molestos conmigo, porque yo no estoy molesta con ustedes. Un momento, no te vayas, por favor. Tú siempre has estado muy allegada a nosotros. Siempre has sido muy unida a esta familia. Como gesto de bondad, si quieres deshacerte de esa criatura, yo puedo correr con los gastos del procedimiento. ¡No! Yo no pienso hacer eso. El bebé no tiene culpa de nada. Es lo único que puedo hacer. Yo me voy. Espera, Verónica. No te vayas. No puedo permitir esta injusticia. Esteban está mintiendo. Él no es histéril. Pero... ¿Qué clase de estupidez es esto? Obviamente, la mentirosa es ella, que está intentando ayudar a su amiguita. ¿Qué sabes tú del hijo de ella? Tal vez no sepa nada de su hijo, pero sé del mío. Y es tuyo. ¿Cómo? Esto no puede ser cierto. Disculpa, patrona, pero... es verdad. Yo no me había querido meter para no tener problemas, pero desde hace mucho tiempo jugué al jefe con... la señora. ¿Qué están hablando? ¿De qué ellos están hablando? Pensé decírtelo en privado. Pero luego me di cuenta de la clase de persona que eras y prefiero criar a mi hija sola que contigo. Verónica, espero que puedas perdonarme. Él me juraba que ese hijo no era de él y que lo habías engañado. Yo sabía que eran estúpidas, pero no sabía que tanto. Por eso se van a quedar sin nada. Prefiero quedarme sin nada a vivir con el remordimiento que le arruiné en la vida a mi amiga y a su hijo. Por favor, no la echen a la calle. En su vientre, lleva a su nieto. Estúpides más grandes. Papá, termina de pagarle lo que le vas a pagar para que se vayan, por favor. ¡El que se va eres tú! ¿Tú vas a permitir que tu hijo se vaya a la calle? ¡Mamá! ¡Solo un hijo! ¡Yo puedo tener mil si me da la gana! ¡Mil! ¡Por favor! ¡Lárgate de mi casa! ¡Papá, es en serio! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! Espero se terminaba con ustedes. Venga, muchacha. Perdimos un hijo, pero ganamos dos hijas y acabamos de ganar dos nietos también. Ven tú, que tú también eres parte de la familia. Ven tú, que tú también eres parte de la familia. ¡Gracias!